¿Qué te parece si esta noche nos robamos? ¿Qué danza en misa de ese fuego nos gustamos? Nos entendemos más sin ropa, tenemos las ganas locas Yo sé bien que te provoca ¿Y sabes qué mi amor? Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Me gusta más si se te quita lo de edad Que hoy la piel sea la única pijama Que queden dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama José Gómez José Gómez Tú La música popular Luis Alfonso Brindamos Con lo blanco y salud Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, disfrutarlo no es pecado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos él Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos él Lindo